Enamóenos tú, Jesús Jesús mi fiel amigo, mi dulce caminar Quédate conmigo, no quiero volver a dar No quiero volver a dar Llévame allá, donde sé que habrá paz Donde tengo que callar, para escucharte hablar Donde todo es realidad, y el tiempo no existe más Una y otra vez, a pesar yo junto a ti No me puedo no tener Cuando me miras así Ya no hay nada que decir Tú también eres solo para mí Jesús mi fiel amigo, mi dulce caminar Quédate conmigo, no quiero volver a dar No quiero volver a dar Jesús mi fiel amigo, mi dulce caminar Quédate conmigo, no quiero volver a dar 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 Solo en ti Señor Quiero estar Solo en tu presencia Solo contigo queremos estar Señor Jesús No want a comparecer Quédate conmigo, no quiero volver a dar Quiero ir a volver atrás, y siempre ir a volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, no sé caminar, quédate conmigo, aunque solo me andas. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Haz una oración ahí en tu lugar y le, Señor, no quiero permanecer solo en ti. Que tu presencia nunca se aparte, Señor, de mí. Dame tu espíritu, Señor, sobre nosotros. Mi Dios, Jesús, mi fiel amigo, mi Dios, sé caminar. Dame aquí, Señor Jesús. Mi amigo Jesús, tú eres mi fiel amigo. Sí, Señor. Solo en ti podemos confiar. Amén. 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 Gracias.